... ...que he sido invitado por la Universidad de San Diego... ...en California, para el día 28 de septiembre... ...poner una placa al monumento de Juan Rodríguez Cabrillo... ...donde se hace constar que es español... ...y que concretamente es de Palma del Río, ¿no? Entonces, sí, ha sido la universidad la que ha acusado invitación... ...e incluso, pues, se ofrece a pagar el desplazamiento... ...y pagar el alojamiento, con lo cual, bueno, pues... ...yo creo que se hace difícil rechazar la invitación... ...y yo creo que debo asistir, yo creo que los grupos políticos... ...en el mensaje que me han puesto, entienden también que debo asistir... ...que es un evento importante y que, bueno, es toda una universidad... ...la que invita al Ayuntamiento de Palma del Río... ...y que, por tanto, creo que se debe estar allí... ...a un evento que es importante y que tiene, digamos... ...un trasiego internacional importante también... ...y, bueno, esto de situarnos en San Diego... ...es uno de los monumentos más importantes que hay en San Diego... ...en la ciudad de San Diego, California, que además son días festivos... ...el día 28 es festivo, en honor de Juan Rodríguez Cabrillo... ...como, digamos, la persona que descubrió California... ...desde el punto de vista de Occidente... ...y esos días festivos, pues, festejan en torno a una serie de actos... ...estos, hay unos actos sociales, actos institucionales... ...como es el tema que siempre se hace, resaltar la figura de Juan Rodríguez Cabrillo... ...y en este caso, bueno, lamentando mucho el tema de que Portugal... ...bueno, porque era quien tenía antes asignado, digamos, la... ...era paisano... ...de la patria portuguesa, pero bueno, Wendy Cramen... ...en su libro, ya que vamos a presentar en octubre en el archivo de India... ...pues resulta que, bueno, que ha dado con los informes y ha sacado la luz... ...que no es portugués, que es español... ...entonces, bueno, yo creo que es importante y concretamente de pano del río... ...algo que nos llena de orgullo y queremos que... ...nos han enviado recientemente el tema de la placa, cómo sería la placa... ...en fin, el texto de la placa, para que le demos el visto bueno... ...y, bueno, la verdad que son, tiene detalles importantes a la hora de tratarnos... ...y, bueno, esto lo está liderando el tema de la universidad... ...las universidades en Estados Unidos son muy potentes, son fuertes... ...y llevan mucha actividad, claro, digamos que el tema administrativo... ...tiene menos enjundia y allí se trabaja mucho por el tema de privado, ¿no?... ...y, bueno, y las universidades, en este caso son privadas, la mayoría... ...muchas universidades privadas son las que toman las decisiones... ...actúan y, bueno, tienen un movimiento empresarial, universitario, social... ...bastante potente y ellos, bueno, pues son los que nos han determinado... ...habrá representación institucional, evidentemente... ...y estamos cuadrando agendas para tener reuniones con alcaldía... ...en fin, poco, para que la visita, pues tenga un carácter, digamos, más completo también, ¿no?... ...por supuesto vamos a tener mucho contacto y vamos a ir de la mano de la Casa de España... ...de allí en San Diego, que el presidente ha venido ya dos veces a Palma... ...desde que salió aquello, pues nos ha visitado porque quería conocer Palma del Río... ...ya tenemos una relación bastante intensa, así como estará Wendy Crammen también... ...cosa que, pues, nos alegrará muchísimo porque prácticamente ella es el artífice de este asunto, ¿no?... ...a quien yo eternamente le voy a agradecer, digamos, su investigación... ...ella, bueno, como profesional lo hace desde su perspectiva de descubrir algo... ...de sacar algo a la realidad, a la verdad, pero nosotros, bueno... ...nos ha tocado a nosotros y yo creo que es importante. Se corrigen, ha habido un error, simplemente una redacción de cronistas, de épocas... ...donde permutaron un descubridor con otro, uno le puso permutó español y portugués... ...lo hizo la permuta y, bueno, tenemos que decir una cosa... ...hay un evento político también importante, en el... ...a final del siglo XIX, pues, llega a San Diego una colonia importante... ...y empieza a coger fuerza, una colonia de portugueses... ...y, bueno, en aquellos entonces teníamos conflictos abiertos, este país, con Estados Unidos... ...relacionado con Cuba, relacionado con Filipinas, con algunos territorios que eran de ultramar... ...que eran de España y que con esos conflictos, pues, Estados Unidos... ...pues, un poco para, diplomáticamente, le interesaba más, pues, potenciar en todos los casos... ...en todas las cuestiones a Portugal, digamos, en decremento de España, ¿no? ...pues, bueno, yo creo que eso fue un elemento político que también influyó en su momento... ...total, que los portugueses encontraron, pues, mucha ventaja en este tema... ...y, bueno, en realidad es un elemento secundario, pero también la verdad es que el ánimo que yo tengo... ...es que, bueno, que, y es algo que quiero transmitir, que al final Juan Rodríguez Cabrillo... ...pues, es español, es portugués también, si se estima conveniente... ...y, sobre todo, es californiano, de California, y quien asuma que quiera, si los portugueses... ...aprecian la figura de Juan Rodríguez Cabrillo, pues, que lo sientan como propio, lo sientan como suyo... ...es un país hermano, y realmente tenemos que tener buena vecindad, tener buenas relaciones... ...y no enfadar a nadie en este asunto, pero también, por parte de Palma, entendemos... ...de Palma del Río, de Andalucía, Córdoba y España, pues, también tenemos que reivindicar... ...el hecho que es español, y en ese sentido, pues, tratar de que haya una unión entre California... ...entre Portugal y España, también dentro, y mira, y en vez de andar con disputa... ...pues, podríamos mejor favorecer entendimientos, colaboraciones, intercambios... ...bajo el tema de la figura de Juan Rodríguez Cabrillo, quien estime como propio, pues, que sea propio.